Mano derecha, dos bolas, dentro o fuera, venga. Sí, ahora con la izquierda, Lucia. Izquierda. Anda, anda. Venga, izquierda. Bien, ahora con tres. Sela, una bola, solo una bola. Con tres. Donde tienes dos bolas, lanza una. Y luego con la otra mano. Lo que yo hago es... ¿Qué haces? ¿Qué? Taekwondo. Vale, ya está. Eh...